La vinculación social es uno de los objetivos que tiene la Universidad Autónoma de Zacatecas. Por tal motivo, se da la búsqueda constante de espacios para cumplir esta meta, tal es el caso de la primera edición de Tucitos Camp, actividad que abrió las puertas de la Licenciatura en Cultura Física y Deporte a la niñez zacatecana, y cuyo objetivo fue dar a conocer 18 de las actividades deportivas que oferta la Institución para la Formación de Talentos. José Guadalupe Menchaca Fajardo, responsable de la Licenciatura, explicó el objetivo de Tucitos Camp. Una parte muy importante que es la extensión, la vinculación de todo lo que hace la universidad al interior, pero que también se proyecta hacia afuera y que también la sociedad zacatecana tenga una alternativa más, otra posibilidad más de que en la universidad van a encontrar este tipo de actividades para los niños y que enormemente cumple con muchos objetivos para ellos. Se distraen, se relajan, aprenden, porque la intención que le dimos el toque fue meramente recreativo. Había gente que nos decía, ¿por qué no elegir un deporte? Le digo, ¿por qué en 15 días no van a desarrollar habilidades básicas mínimas de un deporte? Lo que pueden hacer es que conozcan 18 disciplinas y que sea el inicio incluso de que les dé el gusto, les genere el gusto la situación de que, oye papá, pues a mí el búsqueda no me gustaba, pero ya lo practiqué y ahora me gusta. Y que nosotros también como universidad es la puerta de entrada para incluso visualizar talento, es una parte importante de la socialización, la vinculación y también los padres de familia muy agradecidos con todas las actividades de este Tucitos Campo. El desarrollo de las diferentes disciplinas deportivas permitieron a los infantes conocer las cualidades de cada una de ellas, así como despertar su interés por la práctica de manera profesional y disfrutar de un verano completamente diferente. Gabriel Santillán, uno de los 160 menores que tuvieron la oportunidad de participar en la primera edición de Tucitos Campo, habla de la divertida experiencia que le dio la UAS. Pues me gustó mucho, porque había muchas actividades y estuvo muy divertido. Pues ping pong, karate do, taekwondo, judo, atletismo, básquetbol, gimnasia, vólibol, tiro con arco, fútbol y handball. Pues me gustó ping pong y ajedrez y atletismo. En la clase de ajedrez y ping pong, casi toda la clase nos dejaron jugar. Y en la clase de atletismo había muchas actividades, como saltar cosas y correr en problemas. Cuando se acabó el curso, hicimos un campamento y tuvimos que poner nuestras casas de campaña y dormir. Y llegamos y vimos la clausura. Luego nos fuimos a nuestros salones y bajamos a cenar. Después tuvimos la búsqueda del tesoro. Y luego cuando encontraras tu tesoro, tenías que irte a la fogata a cocinar bombones. Y después de ahí nos fuimos otra vez al salón y de ahí nos bajamos a la cancha de Tochito para dormirnos ya. Y al día siguiente hicimos una caminata y desayunamos. En esta cancha tuve actividades recreativas, voleibol, atletismo y Tochito, que nos ayudó mucho con el espacio para poder hacer bien las actividades. Me gustaría que el próximo año Tocitos Camp durara mucho más tiempo, como un mes, y vendría sí o sí. Gracias WAS por este curso. La WAS no solo brinda oportunidades académicas a la juventud zacatecana, también se preocupa por el fortalecimiento de la sociedad, la vinculación y por aperturar espacios de sano esparcimiento para las infancias. Es el aprender, el aprender a ser mejores ciudadanos todos los días. Y seguiremos trabajando. Enhorabuena, Mechaca, Mati, Diego, Juan Carlos, Gustavo, Luzio. Enhorabuena por lo que el día de hoy estamos viviendo. Muchas felicidades, no olviden que somos WAS, somos arte, ciencia y desarrollo cultural. Felicidades, gracias.